City Talkers, el podcast donde exploramos el fascinante mundo de la tecnología de la mano de los proyectos más innovadores. Smart Cities, tecnología, sostenibilidad, me parece un tema tan apasionante, es un tema casi futurista. ¿Por qué es importante la generación de gemelos digitales de carreteras y ciudades inteligentes? Hay que destacar mensajes encriptados y ciberprotegidos, especialmente útil para vehículos como coches patrulla, militares, etc. Dentro de la comunicación, los tipos V2V y V2X, ¿a qué hacen referencia estos términos? CT participa en la generación del gemelo digital de la ciudad inteligente. ¿Podrías explicarnos en qué consiste y qué beneficios tiene el desarrollo de esta tecnología? Los semáforos nos dirán la velocidad óptima para que se cojan todos en verde. Bienvenidos a este tercer episodio, City Talkers. La ecomovilidad presenta desafíos significativos, pero también una gran oportunidad para implementar la mejor tecnología para gestionar las capacidades autónomas de los vehículos integradas en la gestión del tráfico actual. Esta es una oportunidad para hacer que las ciudades sean más ágiles, menos congestionadas y donde los servicios de transporte y entrega locales puedan operar de manera más fluida. ¿Sabías que la aparición de nuevas tecnologías, preferencias del consumidor y servicios de movilidad emergentes están transformando radicalmente la industria del automóvil? Actualmente nos encontramos en una emocionante era de cambio, impulsada por la búsqueda de una movilidad digital sostenible. Los componentes de hardware en los vehículos están volviéndose más potentes y eficientes, pero también más difíciles de gestionar. Al mismo tiempo, la complejidad, sus funciones, están creciendo exponencialmente y los vehículos están siendo cada vez más un nodo de Internet sobre ruedas. En este podcast conoceremos en profundidad cómo la movilidad urbana está pasando del uso de automóviles privados al concepto de ciudades inteligentes, en donde estas infraestructuras incluyen vehículos privados, vehículos sin motor y transporte público. Hoy contamos con un invitado especial, Santiago Ferrer, ingeniero industrial especializado en máquinas y apasionado por el sector de la automoción, en el cual ha dedicado su actividad por más de dos décadas. Se incorporó a CT en el año 2023 como Project Manager del Área de Ingeniería de Sistemas Gestionando Proyectos. Actualmente, centra su labor en áreas de la industria 5.0, las Smart Cities, y en soluciones digitales como lo son los gemelos digitales, concepto importante del que hablaremos durante este episodio. Santiago, bienvenido. Un placer tenerte como invitado en City Talkers. ¿Qué tal, Ignacio? Muchísimas gracias y un auténtico placer de estar aquí contigo y con los oyentes. Lo primero que quiero decirte es que este tema de las Smart Cities me parece un tema tan apasionante, me siento un poco como hablando de Minority Report. Es un tema casi futurístico. Pero bueno, Smart Cities, tecnología, sostenibilidad, son conceptos muy ambiciosos y los ponemos todos juntos. Para ponernos en situación, ¿en qué consiste el proyecto Ecomovilite Europeo? Sí, la finalidad consiste en agilizar la circulación de la ciudad y hacerla más eficiente, más ágil, más limpia y con menos congestión. Es importante destacar la comunicación V2V y V2X entre vehículos y con la infraestructura. Se reciben y transmiten datos de congestión, accidentes, urgencias, comunicaciones que se tendrían que ciberblindar con encriptación, ya que no es igual la protección que hace falta entre coches particulares, como el tuyo o el mío, que la que hace falta entre coches, patrulla, militares, ambulancia, bomberos. Se persigue usar los coches de una forma más eficiente, optimizarlos con las rutas más rápidas y que todos los recorridos sean útiles. Esto es especialmente importante en el mundo del transporte, ya que no puede ser que más de la mitad de los recorridos de camiones sean a bandeja o remolque vacíos. Y también se persigue una visión completa de la ciudad y su estado en base a su circulación, usando ya la gran panoplia de sensores que tienen los coches de ahora. Hasta tal punto, Ignacio, son útiles los sensores de los coches, ya sabes, me refiero a cámaras, radar, lidar, etc., que se pueden usar para inspeccionar la vía y el estado de sus elementos. Me refiero a señales verticales, a semáforos, a marcas viales que desaparecen con el tiempo. Hay millones de conductores que son potenciales captadores de información que alimentan el modelo virtual de la ciudad y contribuyen a su mejora. Santiago, me surge una duda. Cuando mencionas dentro de la comunicación los tipos V2V y V2X, ¿a qué hacen referencia estos términos? Sí, básicamente el V2V es la comunicación entre vehículos, de vehicle to vehicle, mensajes entre coches. Imagínate que tu coche, Ignacio, está en un atasco. Pues lo ideal sería que tu coche contacte con el mío y le transmita la incidencia para que yo pueda evitar el tapón. O en el caso del V2X es ya extender la comunicación ya también con la infraestructura, de forma que podamos recibir mensajes de semáforos, de cámaras que están en pórticos e incluso de plataformas aéreas como puede ser un dron, capaz de inspeccionar una enorme superficie en poquísimo tiempo. La comunicación son básicamente mensajes, imágenes, vídeos, etc. Entiendo. Y dentro de este proyecto, ¿qué papel desempeña Zet Ingenieros en la integración de estos modelos virtuales en los sistemas de gestión de ciudades inteligentes? Sí, aquí Zet participa en la generación del gemelo digital de la ciudad inteligente y la capacidad de predicción del tráfico. Aquí el punto clave es predicción, tener una reproducción virtual de una ciudad real y que esta virtualización se configure a voluntad con resultados fiables y sobre todo dotar a los miembros virtuales del escenario, ya sean coches, patinadores, motoristas, peatones, etc., con inteligencia artificial y capacidad de decisión por sí mismos. No es un videojuego, sino es un completo simulador con infinitas opciones. Entonces, siendo un proyecto tan grande, ¿qué partners colaboran con Zet dentro del mismo? Ecomobility es un consorcio europeo que está compuesto por 44 empresas de hasta 10 países distintos. Es una iniciativa muy amplia, abarcando muchísimas disciplinas, desde diseño de hardware, sistemas eléctricos, electrónicos, hasta sistemas de gestión de baterías para coches eléctricos, pasando por aplicaciones de software para conducción autónoma y desarrollo de Smart Cities, donde se encuadra Zet y la parte española del consorcio. En lo que se refiere a los españoles, resumidamente, está el equipo de IDNEO como suministrador de infraestructura y de hardware, dispositivos de IoT de comunicaciones basados en 5G. Después está el equipo de Sigma como suministradores de software de percepción de lo que nos rodea, ya sabes, Computer Vision, captando fotos, vídeos y, sobre todo, con la capacidad para interpretar lo que estamos viendo. Es decir, el poder distinguir entre los distintos elementos de la ciudad, coches, motoristas, ciclistas, peatones. Después está la UC3M, la universidad como el generador de metadatos de mapas digitales, y nosotros recogemos toda la información y desarrollamos el gemelo digital siempre predictivo. Por lo tanto, y corrígeme si no lo he entendido bien, Zet se encarga de desarrollar un gestor de tráfico o Traffic Manager para ciudades inteligentes. Es decir, para quien no sepa qué es un gestor de tráfico, se compone de esta tecnología de hardware, es decir, lo que sería el aparato en sí, y dispositivos de telecomunicaciones, captura de imágenes y mapas digitales generados por nuestros socios. Ahora bien, ¿podrías explicarnos en qué consiste y qué beneficios tiene el desarrollo de esta tecnología? Las ventajas son incontables. Circulación más ágil, menos atascos, sincronizado con semáforos. Es decir, los semáforos nos dirán la velocidad óptima para que se cojan todos en verde, en una avenida principal y no en rojo cada 10 metros. Fomentar el transporte compartido, menos CO2, menos coches involucrados, optimización de las rutas, comunicación V2X entre vehículos e infraestructuras y transmisión de mensajes importantes, y esto es de capital importancia, en tiempo real. También hay que destacar mensajes encriptados y ciberprotegidos, especialmente útil para vehículos como coches patrulla, militares, etc. Y sobre todo también la digitalización de los servicios de una Smart City. Desde la búsqueda de aparcamientos, incluso en una fase más avanzada, estamos pensando en combinar esta capacidad de V2X con la inferencia en los sistemas físicos del vehículo. Como ejemplo, pongo el asistente de frenada. Es decir, si el V2X, por ejemplo, nos dice que hay coches bloqueando una vía y el tiempo de reacción es demasiado corto, el sistema V2X puede actuar sobre los frenos de nuestro propio coche. Con lo cual, insisto, las ventajas son innumerables. Hablando de gemelo digital, ¿por qué es importante la generación de gemelos digitales de carreteras y ciudades inteligentes? Sin duda alguna para tener una predicción de lo que va a ocurrir y cómo otras partes actúan. Es decir, la DGT, ayuntamientos, gestión de obras, rutas de emergencias para vehículos críticos como, insisto, policía, militares, bomberos y sobre todo la comunicación con otras plataformas aéreas como son drones o la propia infraestructura de la ciudad. Ya lo hemos comentado antes de cámaras, semáforos, etc. Nos sirve también para planificación urbana, calles nuevas, rotondas nuevas, zonas restringidas, establecer prioridades en cuanto al tráfico en función de circunstancias, sincronizar semáforos, habilitar zonas de carga y descarga. Esto es especialmente importante para transporte, última mella. Yo la verdad es que, honestamente, únicamente veo ventajas. Entonces, sobre la gestión predictiva a la que has hecho referencia, ¿cómo funciona esta gestión del tráfico que CTE ha desarrollado y qué beneficios ofrecerá para las ciudades inteligentes? Gestionamos, en base a la información recibida por los otros socios, sus imágenes, vídeos y mapas para generar un entorno virtual con ayuda de herramientas gráficas, como pueden ser Unity, Unreal y posicionar tráfico virtual de forma que podemos predecir la evolución de la circulación modificando variables a voluntad. Aquí es importante destacar la capacidad de incluir inteligencia artificial en los vehículos y dotarles de capacidad de decisión. Aquí la parte de Machine Learning es de capital e importancia, entrenando los modelos de decisión para vehículos, peatones y aquí sí que quiero recalcar muy bien es que no hay rutas preprogramadas o preestablecidas de antemano. Aquí la grandeza del gemelo digital es que pueda tener capacidad de decisión in situ y en tiempo real como si los conductores virtuales pensaran como personas reales, como humanos. Además, el modelo aprende por sí mismo y los algoritmos se perfeccionan continuamente, de manera que los resultados son muy fiables y la verdad es que los beneficios es de tener una ciudad virtual capaz de predecir su propia evolución y que pueda crecer de una manera sostenible. Es decir, saber lo que va a suceder en el futuro y sobre todo el poder despegar las contramedidas y soluciones más adecuadas. Santiago, muchas gracias por ser nuestro tercer invitado y por darnos a conocer un proyecto que deja ver un futuro próximo y venidero. Conceptos como los gemelos digitales, las small cities, la importancia de incluir inteligencia artificial que permita entrenar esos modelos de decisión para que todo funcione autónomamente. Como bien decía al principio, no cabe duda que puede parecer algo futurístico, pero es una realidad que cada vez está más cerca. Un placer, Ignacio, y encantadísimo de estar aquí con los oyentes y compartir lo que hacemos en la Unidad de Ingeniería de Sistemas. Muchísimas gracias. Y, por supuesto, muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado en este tercer episodio. Nos vemos en el próximo City Talkers. City Talkers. El podcast donde exploramos el fascinante mundo de la tecnología de la mano de los proyectos más innovadores. City Talkers. City Talkers. City Talkers. City Talkers. City Talkers. Gracias.